... Si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor. Entre todos, para todos. Será una utopía, puede parecer irrealizable, pero es cuestión de proponérselo, no tirar por anticipado la toalla, porque si hacemos eso, si tiramos la toalla, los que terminarían teniendo la razón, los que terminarían ganando por knockout, sin siquiera haber tenido una pelea, los que ganarían serían los otros, los que pretenden que el mundo no sea de todos, sino para algunos pocos. Gracias por estar ahí. Hoy para ustedes, entrevistas a Silvia Pagliano, Marcelo Gonela, Moira Di Crosta, Manuel Espertino, Jorge Crispo, Carlos Baroccelli, Ana María Rodríguez Fornazari, Ruperto Fernández Bonina, Agenda y más. Antes, como de costumbre, los auspiciantes y el deseo de siempre. De aquel lado, a pesar de todo, esténse bien. Las siguientes firmas auspician el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic, los espera en su nuevo centro de atención de Boulevard Oroño 287, con exclusiva atención los domingos de 8 a 12. San Cristóbal Seguros, Tu Compañía. Calidad Académica y Compromiso Social, Instituto Universitario del Gran Rosario, promoviendo una cultura universitaria e inclusiva. Fundación Federada 25 de Junio, acompañando a la cultura rosarina. Norberto Moretti, Clases de Dibujo y Pintura, Salta 2969, Departamento 3, Teléfono 438-5867. Previnca Salud, Llevando Salud a tu casa. Teléfono 426-2201. Luis Escarabino es rosarino, vive y trabaja desde hace varios años en Suiza. Allí es visitador médico. Vino a Rosario, vino a su ciudad natal, para presentar una muestra de fotografías a la que llama Miradas en el Cairo. Sarmiento y Santa Fe. Luis, estás en tu ciudad, que dejaste, ¿hace cuántos años? En 1990 me fui por primera vez, hasta el 2000, en que la idea era regresar al país para quedarme. No elegimos el mejor año, no tuve suerte, y en el 2001 me volví a ir. Así que ahora estoy desde el 2001, ya definitivamente radicado en Suiza. De Suiza a Rosario, con esta muestra a la que llamaste Miradas. ¿Qué trajiste? ¿Cómo seleccionaste la obra? ¿Cómo está hecha la fotografía? ¿Por qué elegí Miradas? La idea de hacer una muestra en el Cairo era decir, bueno, un tema, un leitmotiv. No se puede traer fotografías diversas o traer toda una serie con un tema. La fotografía de animales, para mí, el retrato de animales, fue algo muy especial, porque es descubrir el instinto del animal en un instante, capturarlo y plasmarlo en la obra. Entonces, dije, bueno, tenía ya varias fotografías de animales, digo, completo con lo que tengo para presentar la obra. La selección es un tema, busqué lógicamente la que sea más expresiva, la que sea más original, quizás menos visto, y de todo eso logré decir, también la cantidad que era lo que podía traer. La elección del material tampoco fue casual, porque hay otra forma de presentación que es con una placa de aluminio, la impresión y sobre la impresión acrílico, pero el peso de la obra en el tamaño 60 por 40 no iba a poder traer una cantidad como pensaba. Y surgió esto que se llama Metal Print, que es una placa de aluminio fina, apenas 3 milímetros, tratada con, se puede hacer la impresión sobre la placa y cubierta por una lámina que le da el brillo necesario. ¿La foto sufre alguna modificación? Justamente había hecho una prueba para tratar de ver antes de largarme con esto que la foto fuera lo que yo hago en la forma impresa y justamente tengo un libro impreso. Entonces he logrado que la foto tenga prácticamente refleje lo que yo fotografié. Trabajé con distintas cámaras. Yo tengo Canon, trabajo con Canon y trabajé con las 60D, las primeras, después una de Full Frame que es la 6D y esas son, con esas hice la fotografía de esta muestra. Lo más reciente que compré ahora, bueno, es la 1D, pero todavía de esas no hay fotografías para la muestra. ¿Usted es más directa? ¿Está retocada? ¿Está limitada en el tamaño por algún motivo? ¿Encuadraste para mejorar la composición? No, el encuadre sí, el encuadre, el recorte, lo hice para la parte que yo quería. Trabajo mucho justamente la fotografía de animales con teleobjetivo de 100-400 con lo cual implica tener bastante pulso porque si bien se puede trabajar con trípode, me gusta más trabajar a pulso, entonces necesito que ubicarme bien, con tiempo y buscar que la luz sea suficiente para poder hacer con pocas asas, es decir, con alta definición, es decir, con 100, 200, 400 asas y en un tubo de 400 hay que tener cuidado con el movimiento. Todas las fotografías fueron tomadas en zoológicos o parques pero, y en esto hago una observación, en general en Europa hay zoológicos, los grandes zoológicos cumplen funciones de preservación de las especies y hay programas incluso de recuperación de especies que están en vía de extinción. A mí no me gusta el zoológico de un animal enjaulado, me gusta el animal vivo y que pueda medianamente vivir bien. Entonces, de las tomas que tengo son solamente de zoológicos en donde se cumplen esos requisitos, zoológicos o parques que preserven o tiendan a preservar el animal o incluso tengan programas de recuperación y de hecho en algunos de esos hay ejemplos bien claros en donde se ha recuperado y se ha incrementado la cantidad de animales que ya estaba prácticamente extinguido en vida silvestre. Y el desafío es lograr una fotografía que no muestra al animal en cautiverio. Por eso el retrato me da esa oportunidad, es decir, trato de enfocar el entorno no existe. Exacto. El entorno es un desenfoque. El entorno se disimula. Y uno de mis sueños es lógicamente hacer un safari fotográfico en donde haya reservas, en donde los animales estén en vida silvestre. Pero es una cuestión de tiempo. Yo no soy profesional de la fotografía. Mi trabajo en Suiza es de visitador médico. La fotografía para mí es una pasión. Era un hobby y ahora se ha convertido en una pasión que me ocupa bastante tiempo pero me sostengo de mi trabajo y trabajo 100% como visitador médico. Y si debieras definir la fotografía ¿qué dirías que es la fotografía? La fotografía como medio de expresión es arte también. Es decir, como lo es el cine como son las nuevas técnicas que hay para transmitir algo con una imagen y en algún momento seguramente llegar a ser todos los multimedia se podrá utilizar para hacer arte. La fotografía ya desde hace años que se aplica como arte. Para mí de hecho fotografiar significa tratar de expresar un momento capturar un instante que porque la vida pasa sigue continúa es dinámica es movimiento y lo que yo estoy viendo en un determinado momento captarlo con la cámara es una expresión de lo que yo siento en ese momento y quiero llevárselos a otros. No es simplemente la crónica porque también está la fotografía de crónica pero aún así el fotógrafo de crónica y hace poco visité una muestra en Suiza de Swiss Press foto y bueno realmente a veces me da miedo presentar acá una obra con animales cuando yo veo qué es lo que hacen los grandes maestros de la fotografía. Tenías mucha ilusión en volver a tu ciudad en volver a esta muestra tus ilusiones se han visto satisfechas te sentís bien con tu retorno a la ciudad como artista como fotógrafo plenamente Marcelo Gonela nació en Alcorta en 1968 se recibió de médico con especialización en pediatría en Rosario estudió dibujo con Julián Usandizaga y con Miguel Ballesteros estudió pintura cursa actualmente la carrera de Bellas Artes está haciendo una muestra a la que llama Excluidos por T en el Centro de Catala entre Ríos 761 allí también puede verse la muestra de fotografías de Moira de Crosta que llama fotografías tomadas con un celular a la que llama Rosario en Bus los entrevisté a los dos van las notas y las imágenes Marcelo una nueva muestra esta vez en el Centro de Catala dibujos y la muestra lleva por título Excluidos por T explícalo bueno Excluidos por T resulta el trabajo que fue quedando por fuera ya sea por temática por técnica o por tiempo entonces hice una recopilación de los trabajos y surgió esta muestra digamos que no tiene un eje temático ni de técnica pero si rejunta un rejunte de todos los trabajos que fueron quedando por fuera de muestra y que creo que merecían ser mostrados trabajás mucho estás permanentemente produciendo si es un ejercicio lo hago todos los días con placer y siempre voy retomando temas sigo con los fumadores de pipa que fue digamos una de las primeras muestras sigo con el tema este social con lo irónico incorporo la música lo femenino siempre dando una mirada desde lo personal porque vos sos marido padre de familia o sea tenés una una familia constituida sos médico pediatra y además haces esto con una frecuencia de aparición en las galerías en los lugares de exposición o sea también te gusta mostrar yo no me separo yo soy todo entonces me voy a dormir y yo estoy pensando a ver como resuelvo un dibujo o me pasa algo durante el día o siempre lo voy incorporando a través del dibujo todo lo que me pasa y si uno por más que trabaje en solitario siempre trabaja pensando en la mirada del otro para ofrecerlo al otro no lo hago de una forma cerrada ni pretendo eso después que guste no guste lo que ve el otro no sé pero siempre está la intención de mostrar algo mío y para que lo vea el otro y en cuanto a a la continuidad bueno la da el hecho de estar continuamente mostrando casualmente yo mañana viajo a Concepción del Uruguay al salón que hacen en el Museo Artemio Alicio donde fui seleccionado con una obra y bueno es la primera vez que me toca viajar así para un salón así que voy todo entusiasmado la posibilidad de conocer gente de otras partes del país la verdad que estoy bastante motivado con eso tu hijo haciéndote compañía en este momento irrumpiendo en la nota y exigiendo micrófono que quiere decir Marcelo un gran pintor lo amo Marcelo lo amo mucho como como seguimos después de esto la primera muestra que yo hice acá fue en dibujos para Gael cuando él nació yo había probado la muestra mientras mi mujer estaba embarazada eso fue verdad si fueras el crítico de tu propia obra que dirías de tu trabajo podés hacer ese ejercicio yo generalmente soy crítico con mi trabajo en el sentido nunca estoy conforme siempre estoy buscando una vuelta siempre estoy mirando a ver a otros dibujantes a ver que puedo tomar lo que si sé que en cada uno de los cuadros que yo hago intento estar o sea intento o sea mostrar algo mío o sea no busco seguir la moda no busco ver lo comercial y bueno en ese camino voy intentando encontrar el estilo que no es fácil digamos yo creo en esto como algo como un proceso creativo que tiene la capacidad de reparar y eso es lo que lo que me alivia me ayuda y lo que busco y cuando aparece esto en tu vida cuando apareció es simultáneo con la medicina anterior posterior no es algo que aparece en realidad es algo que uno tiene lo que uno tiene que descubrir cuando surge cuando queda en evidencia no de chico iba allá en el pueblo en Alcorta iba a un taller era de Nelly Galeto me acuerdo a la edad de 8 años habrá sido y bueno después va quedando yo cuando vine acá a Rosario me anoté en medicina y el otro año me anoté en bellas artes después por cuestiones de tiempo no pude y después de casi 20 años me volví a inscribir habiéndome olvidado que ya me había inscripto y me sorprendí hasta yo mismo digo bueno mirá figuraba en el padrón todavía así que es algo que está en uno y contra eso no se puede luchar o sea serás lo que deba ser o no serás nada creo y un poco de verdad es eso uno no puede ser otra cosa y lo importante es encontrar si yo creo que a través del dibujo me encontré y a pesar de pasar momentos difíciles en mi vida yo creo que esto me ayudó mucho y parte de eso se refleja en el trabajo también ¿qué es el arte? en realidad la concepción que tengo del arte creo que la resume el dibujo este que está acá que se llama primero auxilio que lo que yo trato de expresar en él es como uno de adulto rescata al niño interior digamos le da le da vida a través del trazo de un corazón y lo rescata de de todos los temores de la infancia de los cuentos infantiles del lobo los tres chanchitos la religión la informática que hoy está tan metida en la vida de los de los chicos de hoy y un poco eso esa capacidad reparadora que nos da el arte con esto creo que digamos es lo que yo entiendo y por otro lado también este dibujo lo hice hace casi diez días cuando falleció mi amigo entonces es como una manera también de reparar esa pérdida si bien no es lo mismo pero no sé recordarlo me hace bien y con un dibujo creo que lo lo hago como un honor a él la muestra se llama Rosario en Bus porque son fotos que yo vengo sacando hace tres años más o menos en mi recorrido de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa el mismo recorrido repetido ¿andás con la cámara siempre al hombro? no lo saco con el celular y desde el colectivo el movimiento por eso hay fotos que no tienen una una nitidez no tienen una gran definición o se nota que están en una situación de movimiento y lo que más interesante de esto fue que fue pensado de entrada no como un proyecto para mostrar sino que yo las iba subiendo simultáneamente a medida que las sacaba a las redes sociales a Facebook por ejemplo ¿por qué? porque estaba en el colectivo las sacaba las miraba y lo que más me gustaba las subía con el título de Rosario en Bus y eso empezó a generar una respuesta no esperada de digamos observadores virtuales que me empezaban a contestar y a esperar las siguientes fotos que eso me fui dando cuenta después con el tiempo porque algunos me contestaban en la misma red y otros me contestaban cuando me encontraba por la calle me preguntaban entonces fue generando todo una una doble dobles espectadores había yo sacando la foto y el que la veía que evidentemente le generaba más o menos lo mismo que me generaba a mí ¿tenés un celular muy bueno? no tengo un celular que es muy malo que tiene una cámara muy mala que podría ahora ganarme lo mejor que alguien me regale un celular ¿y esto de la fotografía tenés estudio simplemente lo hacés como diletante ¿te gustó la posibilidad de tomarla con la facilidad de tomarla con un celular? no, no, no esto nunca estudié fotografía y yo me dedico a dibujar pero en el colectivo el viaje largo no puedo dibujar por el tipo de dibujo que yo hago tampoco puedo leer entonces algo tenía que hacer ¿podés mirar por la ventanilla? sí, sí pero es como que el tiempo queda como atascado entonces como que sacando fotos yo iba porque esto si después vos te fijas y le prestás un poquito de atención te vas a dar cuenta que no es un recorrido geográfico a pesar de que es la repetición de los lugares una y otra vez una y otra vez es más un recorrido emocional que creo que por eso eso impactó en el que la veía porque por ejemplo en la temporada de mucha lluvia sacar por ejemplo esa foto con ese árbol con el vidrio todo embarrado un árbol que estaba en el río en el recorrido del 35 barra 9 inmediatamente que yo la colgué todo el mundo me daba cuenta que había como una empatía con lo que vivíamos esos días con la bueno con la situación que se nos generaba con todo ¿estudiaste arte? ¿hiciste algún tipo de estudios? hice estudios así aislados estudié hace muchos años en la escuela provincial de artes visuales después hice estudios particulares hace tres años que soy miembro del grupo de croquiseros urbanos de acá de Rosario que se llama Rosario Sketchers que salimos a dibujar todos los sábados y bueno estoy todo el tiempo digamos moviendo lo que puedo en el rato que me queda de mi tiempo libre ¿qué espera de la muestra? espero que genere lo mismo que generó cuando fue colgada en las redes que genere cierta empatía con la persona que la está viendo que evidentemente hay paisajes que nos generan algún tipo de introspección y nos llevan nos evocan cosas personales y bueno creo que eso es lo que genera porque no son paisajes tampoco definidos ni siquiera te das cuenta de bien de que lugar son muchos ¿tenés una definición para la fotografía? ¿tenés una definición para el arte? no tengo ninguna definición yo creo que uno no sé si es como dice Charlie García que uno solo tiene esta pobre antena que por ahí puede puede captar algo y mostrarlo de la misma manera que uno puede ser sensible a lo que puede mostrar otro es un intercambio de sensibilidades me parece y a veces uno tiene afinidades y otras veces no fundación federada 25 de junio realizó el segundo concurso abierto de pintura y el segundo concurso nacional de fotografía cabe señalar que además federada salud está cumpliendo 55 años de existencia el primer premio de pintura fue para Jorge Crispo por posible elevación el segundo fue para Eduardo Pichione por su óleo en el taller el tercer premio lo recibió Gustavo Bollia por el camino del alquimista y hubo menciones para Julián Beltramo por fuego sagrado Carla Lobeta por preguntarle a esa lunita blanca y para Matías Roy por exploradores mientras que los premios de fotografía recayeron en el primer premio fue para Fidel Antonio por ellos juegan el segundo premio para Lisandro Montserrat por bajo el mismo cielo y hubo una mención para Sofía Rodríguez por sentir hablé con el licenciado Manuel Espertino que es el administrador de la fundación y además tiene a su cargo todo lo relativo al arte y también charlé con quien ganó el primer premio de pintura Jorge Crispo Manuel 55 aniversario por un lado y segundo certamen de pintura y fotografía dos cosas para festejar Así es segundo certamen segundo año consecutivo que La Mutual continúa con con este esfuerzo que hace también con este reconocimiento para los artistas de la región de todo el país en realidad y también para los asociados a través del concurso de fotografía así que estamos de festejo muy contentos porque tuvimos una muy buena convocatoria nuevamente y con una selección también muy valiosa para nosotros así que sí como vos decís son todos motivos de festejo y 55 años también de La Mutual que no es poco y en este contexto también es muy valorable seguir realizando este tipo de eventos abiertos a la comunidad y mantener estos espacios Sin ninguna duda estar presente en la cultura de Rosario es todo mérito Manuel los artistas lo precisan la ciudad lo necesita y está muy bien que ustedes cumplan con eso y que sigan muchos años más ¿Quién fue el jurado? Bueno el jurado nuevamente nos acompañó por suerte Pedro Sinopoli ¿Único jurado? No, no y después tenemos representación institucional también Juan Piveta presidente de Mutual Federada y de Fundación Federada y en este caso también en el de pintura me tocó por parte de la fundación estar debatiendo y consensuando cuáles eran los premios que fue tarea bastante difícil por la calidad de los trabajos que recibimos en el caso del concurso de fotografía lo completaron Carlos Lucati y Walter Salcedo con Juan Piveta también de como representante institucional ¿Cuáles fueron los premios? Bueno tenemos estamos frente al primer premio de adquisición de 35.000 pesos en el caso de pintura segundo premio de 7.000 pesos un tercer premio de 3.500 pesos que son incentivos digamos también para y agradecimiento para la participación de los artistas y en el caso de los asociados que participaron en el concurso de fotografía premios económicos más consumos en Federada Farmacia también así que son premios también muy importantes y estamos muy muy orgullosos de ello O sea contento y ya preparando el próximo certamen supongo Totalmente es un espacio que estamos generando de a poco con mucho trabajo con mucho esfuerzo pero con la certeza y con la con la determinación de querer continuar con este espacio así que seguramente el año que viene vamos a estar con la tercera edición del concurso y esperemos que con más premios adquisición que también esa es la intención para seguir dándole mayor prestigio a este concurso y también vamos a ver con el jurado cómo lo conformamos para seguir sumando también a este concurso Además la galería porque periódicamente tiene muestras individuales Totalmente continuamos este año tuvimos cuatro muestras tanto de pintura como de fotografía es un espacio que aprovecho también esta oportunidad para abrir a todos los artistas a quien se quiera acercar a la Mutual ¿Qué tiene que hacer? ¿Mandar un mail? ¿Mandar un currículum? ¿Acercarlo personalmente? ¿Cómo es? Sencillamente puede mandar un mail a fundación arroba federada punto com o acercarse a la sede central de Federada y ahí los vamos a recibir encantados y podemos conversar digamos la posibilidad de montar una muestra Estoy muy conforme con la premiación insisto por ahí uno le queda el sabor a poco de no poder otorgar más premios de adquisición porque la verdad que la calidad de los trabajos lo merecían pero bueno lamentablemente también los concursos de los certámenes de este tipo son así había que elegir uno y creo que elegimos a conciencia y estamos tranquilos con la selección de todos modos sí por eso también nos proponemos el año que viene quizás ampliar los premios de adquisición y los de todas maneras Manuel sí en buena hora que lo hagan que amplíen los premios de adquisición de cualquier manera te decía me parece que ya el mérito de participar en un certamen de ser aceptado de ser premiado o tener una mención ya es importante en sí mismo ¿no? conceptualmente en cuanto a lo que puede significar más allá obviamente de que tiene mucha lógica el hecho de que el premio de adquisición sea un premio interesante en cuanto a la parte monetaria no totalmente además pensemos que hay trabajos de nuevo tenemos de Río Negro de Corrientes de Mendoza de todos los puntos del país están representados o sea que entiendo que para los artistas también es algo muy importante ser reconocidos ante semejante cantidad de trabajos semejante calidad de trabajos y una convocatoria que cada vez llega también a más puntos del país con los trabajos que nos están enviando después de mucho tiempo de no saber de vos reapareces con tu pintura en este certamen y ganas el primer premio que se hizo de tu vida la última vez estamos hablando acá con los compañeros con los colegas yo te recuerdo de la galería en la calle Santiago hace años hace muchos años ¿cuánto haces eso? y más de 20 años ¿seguiste estando acá? ¿te fuiste a otra parte? no, no yo hace poco me fui a vivir a un pueblito muy cerca de acá que es muy tranquilo Carmen del Sauce se llama y siempre seguí trabajando seguí pintando lo que pasa que no mostraba y ahora últimamente con una ayuda de una chica de Buenos Aires Tiziana Manero que se encarga de gerenciamiento y cosas así casi me obligó a empezar a mostrar a salir de nuevo a la palestra y la verdad me fue bien estoy muy contento con esto ¿es un trabajo reciente? sí, del año pasado decime cómo está hecho ¿soporte? ¿material? esto es óleo sobre tela mucho de lo que se ve acá es todo lo que aprendí con Jaime Ripa yo estuve un año con Jaime en su taller y seguí usando yo tengo muy buenos recuerdos Jaime porque era un tipo que te dejaba trabajar te daba mucha libertad no eran esos maestros que imponen un estilo ¿viste? se veían las muestras de sus alumnos que eran todos distintos contame un poco cómo nació el cuadro ¿nació trabajando directamente sobre la tela? sí ¿nació de un apunte? ¿nació de algo que te lo catapuntó? no yo en general no trabajo con dibujo previo empiezo a trabajar con manchas y veo que sale generalmente salen paisajes casitas cielos pero siempre a partir de de una creación que es espontánea y en algún momento va tomando forma es como que eso lo decía Jaime también el cuadro te va llevando a lo que él quiere decime si tenés una definición para el arte o por lo menos qué es el arte para vos Jorge en mi caso personal el arte es una necesidad digamos de sacar de adentro cosas no sé qué cosas una vez una psicoanalista Dorita Ventolila me quiso interpretar un cuadro le dije no, no me lo diga porque me salen bien porque no sé qué es pero son cosas de un mundo interior que por alguna razón terminan plasmadas así pero me hace bien me tranquiliza mucho yo creo que la pintura más allá de las técnicas que debería la pintura tiene que ser buena tiene que estar bien hecha pero más allá de las técnicas y todo eso está la impresión que causa en el otro para mí es como la música te gusta o no te gusta no tenés que saber música para disfrutar a Mozart pero si sabés disfrutás más si sabés disfrutás más pero si no sabés y te emociona a mí me sigue emocionando la Sinfonía 40 la novena de Beethoven y no sé nada de música yo creo que con el arte plástico tiene que ser igual te tenés que parar frente a una obra y sentir una vibración o no a mí me pasa con los geométricos por ejemplo no me dicen nada y esta obra de pichones me impresiona bien felicitaciones a Federada Salud y a Fundación Federada 25 de junio por este meritorio trabajo en pro del arte de la ciudad y del país Ana María Rodríguez Fornasari y Ruperto Fernández Bonina están exhibiendo contra violencia emergencia artístico-cultural en el Centro Cultural Roberto Fontana Rosa de San Martín y San Juan en la Sala Gambartes hablé con ellos dijeron esto se trata justamente de ciertas situaciones que vivimos todos y bueno en la posibilidad de poder expresarlo porque hay dos formas o te negás o haces algo por revertir esa situación y bueno acá hay dos pulsiones la pulsión de vida por un lado que sería no considerar al prójimo como un extranjero ser capaz de identificarse con el otro que está a nuestro lado como vos hace un rato dijiste y la otra la pulsión de muerte que lleva a la violencia la violencia de género la discriminación del más débil la migración que nos duele profundamente el trabajo esclavo bueno bueno todas las situaciones que estamos viviendo últimamente la crisis actual que es lo que vemos el registro personal de muchos años es decir yo tengo bastantes años que no hay ningún problema tengo 77 años o sea que muchos mis trabajos lo relacionan con el 78 el error más grave que hay el 78 fue una etapa más de otras etapas que hemos vivido y que me tocó vivir y como hablábamos de este nivel de injusticia de marginamiento de de anular al otro es impresionante y de alguna manera lo que estoy tratando es registrar ese dolor o la situación para mi la obra de arte tiene que perturbar si uno pasa la mira y se va es como paso por la esquina miro al buzón y sigo es decir y si te puede pegar una trompada que te pegue una trompada mejor es decir no sé si lo voy a conseguir al menos en una de las que hice una mujer terminó llorando sin saber sin haberlo pensado y entonces me dijo que ahí vio su hermano desaparecido hermano desaparecido que nunca apareció es decir no hay registro de vida ni de muerte y no sé que ella vio y por ahí a veces uno pone algún elemento en que para el otro es significativo es decir toda esta cuestión de de todo lo que pasa para mi pasa por el cuerpo indudablemente y trato de mostrar esa escritura que ha hecho el hombre sobre el cuerpo del otro y el cuerpo siempre habla hasta después de muerto hasta después de muerto sigue hablando y va contando cosas que pasaron y un poco todo eso es mi mirada un poco dramática por eso pongo blanco y negro utilizando que material y que soporte normalmente es tela y normalmente es bolígrafo virome y nada más es decir a veces incorporo algo de grafito como para generar otras cosas pero en general es la virome la que me permite tener una línea que gozo con la línea es decir el dibujo es el gozo es decir sentir el ruido la suavidad la tersura es decir no solamente el dibujar sería tendría otro nombre Ana María y en tu caso tu trabajo ¿cómo está realizado? bueno es este óleo y nada que ver con el blanco y negro sino todo lo contrario a mí me gusta mucho el color pero yo vengo de la docencia interrumpí durante mucho tiempo después retomé al jubilarme el taller de Perazzi que maneja bien la teoría del color y bueno retomé el color a pleno de modo que hago este óleo color y neograbado o monocopia digamos sobre la superficie de ya preparada ¿factores encadenantes para la obra para la imagen? para mí fue una crisis que yo misma sufrí una crisis de violencia muy fuerte pero me sobrepongo rápidamente a través de la pintura a mí no me gusta quedarme solamente en en el cuadro en aquello hay dibujo extendido me gustó toda esta parte de Bandoso donde aparecen todos textos de otros autores que creo que complementa y amplían la obra y la gente se sintió muy dolorida hay gente que me dijeron que no quieren ver esas cosas o sea mostrar la realidad es también para algunos un delito sí coincido no son épocas en que se pueda decir que nos guste ver o que nos guste reiterar los hechos que todos conocemos pero de algún modo por la resiliencia misma que cada uno de nosotros tenemos buscamos alguna forma de expresarlo estuvimos hablando un poco de el valor que tiene de la cantidad de instituciones que tenemos en Rosario públicas en donde se puede todavía encontrar una forma expresiva hablamos de lo triste que nos deja esta manipulación de la universidad nosotros somos los dos egresados de la universidad y queremos una universidad libre última ¿qué es el arte? el arte es un diálogo consigo mismo y si te respetás a vos mismo con los demás el arte creo que nadie lo ha podido todavía explicar es trabajar en toda esta cuestión de la visualidad y lo importante para mí es el entrecruzamiento de las distintas disciplinas dibujo pintura fotografía video es decir creo que eso poder conseguir eso es lo más importante si es arte ¿quién lo puede decir? La muestra contra violencia de Ana María Rodríguez Fornasari y Ruperto Fernández Bonina podrá verse hasta el 28 de octubre en la sala Gambartes del Fontana Rosa Silvia Pagliano nació en Rosario en 1947 estudió Bellas Artes en la Universidad de Rosario e hizo la licenciatura en Barcelona recibió diversas becas ha participado en varias bienales internacionales y realizó diversas muestras está en Rosario presentando su muestra Andy Music en el Teatro el Círculo en la Sala Trillas Mendoza y La Prida se trata de silografías hablé con Pagliano dijo esto Silvia usted es Rosarina pero reside en España hace mucho tiempo si hace mucho tiempo desde el 78 más o menos se puede saber que la llevo allá simplemente que me presenté a una beca que otorgaba el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia y bueno y me aceptaron entonces coincidió con el último año de mi carrera en Bellas Artes aquí en la universidad y entonces bueno cuando yo me fui faltaban pocos días porque terminaron las clases aquí así que me fui sin el título y después lo tuve que obtener en Barcelona la especialidad en grabado ya estuvo presente mientras hacía la carrera o apareció después sí estuvo presente pero de manera muy puntual me sonrió porque el otro día me preguntaron lo mismo a veces existen unas casualidades que hace que a uno se lo dirija para un cierto sitio y no para otro entonces yo había hecho aquí pocas planchas pero bueno un día quise regalar una una impresión que había hecho a un señor que en aquel entonces me enseñaba pintura y me dijo como en una especie de pronóstico vidente usted va a ser grabadora digo hombre por favor porque yo me siento pintora de siempre entonces bueno sucedieron varias cosas una que la beca de estudios para Italia para Urbino en un principio era para artes gráficas para cuatricromías impresiones digitales todo esto que comenzaban en aquel entonces pero por razones del destino que yo no maneje para nada me enviaron directamente a Urbino donde se enseñaba litografía litografía sobre piedra oficio al cual me dedicaba durante muchos años y he sido profesora en España de esa especialidad bueno entonces cuando terminé mi beca me fui para España y bueno llegué a Barcelona y dije bueno a ver que voy a hacer y una compañera de estudios que había sido compañera de estudios aquí en la facultad de Bellas Artes vivía allí y me dijo mira te voy a llevar a la escuela de artes del libro en Barcelona entonces allí había tipografía encuadernación litografía y grabado y se trabajaba durante toda la tarde entonces para aprovechar a tope la tarde hacía litografía dos horas y tres horas de grabado y ahí en realidad fue que me enganché digamos porque iba cada día cada día entonces el aprendizaje en un principio el aprendizaje técnico luego en Barcelona tenía también para mí un punto de referencia importante en materia artística que era la biblioteca de la fundación Miró entonces una biblioteca donde no iba nadie abierta yo me pasaba todo el fin de semana las horas que podía y bueno aprendí teóricamente y técnicamente y en aquel entonces el grabado estaba como en un momento de auge en Barcelona muchos alumnos muchos sudamericanos y japoneses que cada uno tenía una determinada onda entonces aproveché esa variedad de conocimientos que tenían otros y luego aprendí mucho también de los maestros de taller es decir de la gente que está al lado de uno para cuando uno corta papel en tinta supervisaba todo el proceso bueno de eso aprendí mucho y luego traté cuando yo me fui profesora tratar de volcar ese conocimiento en los alumnos y bueno eso ha sido un poco el origen bueno ya después seguí por mi cuenta se quedó en España y sigue viviendo allí esta muestra la trae de regreso brevemente a Rosario si así es una muestra a la que le puso un nombre que es Andie Music a la música por qué un lead de Schubert y porque así bueno yo hacía mucho tiempo que quería hacer algo sobre la música y entonces había escuchado a esta señora Catalina Ferrier cantar este lead y entonces lo volví a escuchar una y otra vez de la música que nos acompaña exactamente bueno yo tengo una amiga que me inició también en la escucha musical que fue Estela Perales que ha sido directora de aquí de la Escuela de Música éramos muy jóvenes cuando comenzamos una amistad y entonces yo iba a su casa y desde la puerta escuchaba como ensayaba la patética etcétera y ahí bueno comencé la escucha musical desde muy jovencita y me ha acompañado muchísimo en mi trabajo sí es silografía en todos los casos en todos los casos en todos en este caso bueno el principio es silográfico porque en realidad hay un recorte de la imagen que yo luego entinto e imprimo sobre el papel la plancha es de madera pero de una madera de una textura muy cerrada que prácticamente no da ninguna beta cosa que no pasó acá por ejemplo exacto yo aquí yo aquí elegí los trozos de madera que tenían una cierta textura para que los cuadrados no fuesen excesivamente no quería plano un color totalmente plano sino más o menos perforado para dar un poco de levedad a la imagen y el soporte ¿el soporte cuál es? el soporte aquí en todas las obras es papel japón que estas bueno se hacen con fibras vegetales no es un papel de arroz precisamente sino de fibras que se llaman gampi bueno hay de distintos tipos aquí ¿no? y de distintos gramajes entonces son papeles adecuados para la silografía yo ya había trabajado anteriormente pero solo con con maderas impresas en negro y entonces yo bueno esta vez quería que hubiese un poco más de ligereza o de levedad en el color porque la música me lo pedía ¿no? porque la música aquí es leve es suave tiene una ondulación apenas marcada es decir no hay demasiados contrastes ¿y si hiciéramos Stravinsky ¿qué haría? Stravinsky Wagner mire usted en Stravinsky en la consagración de la primavera pensé muchas veces para hacer algo a lo mejor próximamente la próxima vamos a ver estas que están en esta otra sala y que tienen que ver con el color me gustaría que lo explicara especialmente por ejemplo como se hace este trabajo que tiene más de un color es un papel japón incluso este papel es más liviano que el que vimos anteriormente tiene una cierta transparencia y lo muestro así porque incluso podría haber estado colgado de esta cara bueno es uno de los métodos que a veces usan los japoneses cuando imprimen el negro que para no provocar demasiado contraste visual entonces giran el papel y ese negro se convierte en un gris oscuro más o menos transparente el color bueno en este caso yo tengo mucho material en el taller entonces cuando estoy trabajando sin pensar demasiado bueno tenía la plancha de fondo la plancha de fondo está también por otro lado la entinté imprimo una vez que imprimo el fondo empiezo con las ondas estas ondas que están presentes en otros lados corresponden a trozos de madera bueno unos terciados de 3 4 milímetros y entonces bueno yo los corto y y luego los entinto e imprimo imprimo con un color después imprimo con otro con otro con otro ¿qué es el arte? bueno bueno así a vos de pronto es una expresión que nos pone en contacto con algo desconocido con algo superior con el mundo del espíritu por decir algo Carlos Baroccelli nació en Rosario en 1967 es dibujante ilustrador historietista maquetista y docente actualmente es director del estudio Sketchbook de Arte Gráfico es director de la escuela de dibujo que lleva su nombre en 2016 el consejo lo nombró artista distinguido de la ciudad está exponiendo trabajos originales en el hall central y en la sala Schiavoni del centro cultural Roberto Fontana Rosa lo entrevisté Carlos estamos en la sala Schiavoni del centro cultural Roberto Fontana Rosa donde exhibís en la planta baja tanto en esta sala en la Schiavoni como en el hall central acá tenemos algo que parte de algo que todavía no se ha concretado aunque vos tenés toda la historia realizada hace años el eternauto a continuación hace 8 años que la tengo realizada y terminada y creo que incluso está letreada que es bastante difícil el letreado y todo bueno está todo listo pero bueno contabas en aquel momento cuando lo hiciste contabas con la anuencia de Solano López que vivía y con la viuda que te permitía que la historieta fuera publicada después que pasó no después hubo alguna desaveniencia a lo mejor entre los los herederos de Solano de Oestergel y bueno estamos en eso todavía pasaron 8 años seguimos igual y yo me dediqué a otras cosas obviamente estoy trabajando para Italia fue un borrón y cuenta nueva el día de mañana si se publica bueno ojalá sería muy lindo porque perdí dos años no podés vivir pensando en esto todo el tiempo no 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 totalmente dos años de mi vida le dediqué así que es como hablábamos hace un ratito no le pienso dedicar un minuto más también tenés acá la historia de Cañada de Gómez si es la historia de Cañada de Gómez que fue un lindo proyecto también cuando lo hicimos duró un año y es un librito que se distribuyó en forma gratuita entre todas las secundarias de Cañada de Gómez y en qué te basaste para estos dibujos primero el equipo bueno Jessica Arán que es la guionista es directora de cine y nos contrataron un historiador de Cañada un pibe joven ahora no recuerdo el nombre que lo hizo lo puso la fundación Nova para la cual él trabajábamos nos contrató el historiador él nos iba narrando la historia nosotros lo íbamos grabando después la guionista hizo una desgrabación de todo lo dividió en capítulos y bueno esos capítulos fueron los que me motivaron para hacer toda esta historia o sea referencias históricas hay un montón en internet en libros está Leandro N. Alén hay el creador del Martín Fierro un montón de personajes conocidos y bueno viendo fotos como era la época esa de los inmigrantes del ferrocarril de la guerra entre unitarios y federales que empieza la historia de Cañada de Gómez ahí así que fue un laburo bastante importante ¿Esto qué es Carlos? Esto es la colonia del sindicato de empleados municipales de Agua de Oro o sea empleados municipales de Rosario que tiene en Agua de Oro Córdoba Córdoba Ahí vas y pasás unos buenos días de vacaciones y en lugar de hacer un trabajo a lo mejor por encargo sobre la ternauta sobre Cañada de Gómez o lo que sea haces lo que se te ocurra y desees en ese momento Ahí echo mi cable a tierra entonces dibujo pinto mi señora Silvina lee libros es maravilloso el lugar El flyer decía Carlos Braccelli ilustraciones vos considerás tu trabajo ilustraciones las ilustraciones son algo artístico así es una diferencia en tal sentido Sí no yo considero mi trabajo de historietista como trabajo o sea esto que es más urban sketchers o ilustraciones lo considero más lo que me gusta hacer digamos todo me gusta hacer pero esto lo prefiero como para despejarme un poco es lo que se me viene a la cabeza lo que pinto lo otro tenés que crear un poco más la historia la secuencia narrativa tenés que pensar en otras cosas ahí ya lo tengo todo listo lo pinto y listo lo dibujo Pero es todo arte Sí, sí es todo arte o sea en mayor o menor medida unas cosas se consideran trabajo y otras cosas las considero como esparcimiento esto que es una pintura de una casa la considero como esparcimiento nadie me lo contrató para hacer lo hice porque me gustaba pero el trabajo y el esparcimiento se unen en lo que te pregunto es arte Sí, sí todo es arte para mí es todo es arte Te vas a Italia te vas a la ciudad de Luca con Betty Sein Carlos es lo último que estás haciendo ¿Ellos te encargaron este trabajo? ¿Este libro? Sí, me lo encargaron yo trabajo para una editorial italiana de Roma que se llama Cine di Autori que es propiedad de Carlo Bassan mi editor y bueno me encargo este libro con un guionista que es italiano Andrea hace dos años también me llevó bastante dos años y dos meses por ahí es un libro todo en acuarela en 73 páginas se cuenta una historia que es verídica porque me basé muchísimo en Tico de Uruguay para hacer la historia de Betty Sein o sea los uniformes el dibujo de Pratt las acuarelas lo que estamos haciendo con Rodolfo Santulo que es un guionista mexicano radicado en Uruguay que estamos haciendo la historia del U-977 con mezcla de realidad y ficción eso es un proyecto que soñamos ambos y es nuestro todavía no lo tiene nadie vamos a ver a quien se lo vendemos ¿resucitó la historieta? ¿renació? esperemos que sí o sea hay indicios que sí hay editores que están apostando muy fuerte por la historieta nacional y por todo lo que se hace acá así que ojalá ¿cómo va la escuela? gracias a Dios o sea ¿muchos alumnos? tenemos muchos alumnos sentimos el remesón pero sigue adelante la escuela estás además en el Instituto Sur ¿qué estás haciendo ahí? estoy en la parte de cultura y ahí bueno hacemos proyectos culturales soy el coordinador de muestras hacemos murales también hace poco terminamos un mural que es el hornero que se inauguró esta mañana a las 10 de la mañana con la presencia de la intendenta y fue muy lindo hacerlo también estás publicando un libro acá en Rosario o en la China donde no te conocen demasiado y tenés que escribir vos tu autobiografía para la solapa para la contratapa del libro o para la solapa interior ¿qué dice Barocelli de Barocelli? vos te presentás no te progruda nadie no te presenta nadie te presentás vos solo ¿qué decís de vos en esa breve autografía? qué pregunta difícil bueno un tipo común que le gusta dibujar y que gracias a Dios vive de lo que dibuja y nada eso me gusta contar historias y me gusta hacerlo de la mejor manera ¿podés definir qué es el arte? arte es algo lindo que te llega al alma y que te gusta y te mueve un sentimiento que te tira un mensaje y que vos no entendés para mí eso es el arte hay un equipo que está acá que cuando más lo necesitas estés donde estés vayas donde vayas está siempre cerca tuyo yo soy de ese equipo asegurate en la segunda donde lo primero sos vos Trupo Asegurador la segunda nos quedamos sin tiempo para la agenda chau esténse bien de aquel lado y recuerden que si queremos entre todos podemos hacer un mundo mejor a pesar de los que no quieren que tengamos un mundo mejor para todos porque lo quieren para ellos porque lo otro no les conviene un mundo mejor entre todos para todos es posible es cuestión de proponérselo chau hasta la semana que viene las siguientes firmas auspiciaron el cuento de la buena pipa en pintura artística artística New Plenty distribuidora mayorista para artistas y artesanos laboratorio Civic los espera en su nuevo centro de atención de Boulevard Oroño 287 con exclusiva atención los domingos de 8 a 12 San Cristóbal Seguros tu compañía Norberto Moretti clases de dibujo y pintura Salta 2969 Departamento 3 teléfono 438 5867 Calidad Académica y Compromiso Social Instituto Universitario del Gran Rosario promoviendo una cultura universitaria e inclusiva Previnca Salud llevando salud a tu casa teléfono 426 2201 Pervinca Salud uz